El revólver se me acerca y así me dice en el oído ¿Quieren romper tu madre, güey? ¿Quién? Todos. Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Esta vez vamos a estar reaccionando a una canción, digamos, ya vieja. Una canción de Hera MX, Santa Fe Clan. Se llama Nadie te podrá olvidar. Yo ya la escuché alguna vez. Yo no. Ella no. Igual no me acuerdo 100% de todo. Así que, está bien, vamos a darle. Va a reaccionar a mí también. Especial dedicación para todas esas personas que no pudimos volver a ver y se llevaron un pedazo de nuestro corazón. Guau, va a estar fuerte. Va a estar fuerte. Ya más o menos lo están entendiendo por dónde va. La verdad yo nunca había visto el video, güey. Creo ahorita que me acuerdo. Santa Fe, claro. Con el cachorro, ma. El ritmito, o sea, me gusta mucho este ritmito de esta canción. Siento que es muy jera. Sí, muy jera, muy jera. Tirándole a todo. O sea, ya está hablando de política, de cosas sociales. Está hablando de muchas cosas a las que le está tirando. Son muy fuertes, sí. Sí, exacto. Calles llenas de hielo y no estoy hablando del ártico. Las morras tienen frío de andar caminando solas. Otra que desaparece, el taxista tenía pistola. Nunca más te tira ola, ni del mar verás las olas. Todo por un perro enfermo que nunca tuvo las bolas. Guau. Ahí está el mensaje. De hecho, esa canción creo que la sacaban de todo esto que hubo. Guau. Guau. No sé por qué no la escuché antes. O sea, no sé por qué no... Pero sí, no la conocí. No me apareció, ajá. Hoy te busco y ya no estás. Fíjate, el corito ya se me hizo más Santa Fe Clan. No sé... Más estilo. Un poquito más cantadito. Nadie te puede olvidar. Y venir a decirme que toda la vida es un chiste que pronto volverá. Cuando volverás. Nadie te puede olvidar. Nadie te puede olvidar. Eljera, no lo había escuchado yo hacer ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, poner una peadita ahí. Sí, sí, sí. Hoy te busco y ya no estás. Y venir a decirme que toda la vida es un chiste que pronto volverá. Cuando volverás. Cuando volverás. O sea, Jera empezó a hacer notitas un poquito más altas y como que siento que eso fue el preámbulo para que entrara Santa Fe porque Santa Fe canta muy alto. Sí, 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 sí. El amor de ayer en dolor se convirtió. No, no, no. Me gusta mucho Santa Fe Clan, ¿eh? No se despidió, ni tampoco dijo adiós. Me estoy volviendo loco, quiero una explicación. Si la muerte se la llevó, díganme qué sucedió. Desde aquella noche que se desapareció. Ella camina entre el peligro del barrio. No hay ningún testigo. Fíjate, y en toda la vida aparecen esas como, pues, personas con, así pues, o sea, cubiertas en todo el video. Es un buen mensaje, es un buen mensaje. Viste, ahí ya imágenes, imágenes reales, no de video. Sí, no, sí. O sea, está ahí completamente el mensaje. Directo. Directo. Dice, hoy te busco y ya no estás. Nadie te puede olvidar y venir a decirme que toda la vida es un chiste que pronto volverás. Cuando volverás. Eso de las terminaciones del Santa Fe Clan siempre me han gustado un montón y porque las termina como, ah, o sea, es como altas. Nadie te puede olvidar. Hoy te busco y ya no estás. Y venir a decirme que toda la vida es un chiste que pronto volverás. Cuando volverás. Oye, fíjate, ahorita la, o sea, la muchacha con la niña, o sea, la niña es como que no está, ¿no? Se la está imaginando. Está como recordándola. Pues, ajá. Nadie te puede olvidar. Más o menos eso se entiendo. Es algo así, ¿no? Sí, el video está bien. Ahorita siempre las palabritas que tira el Jera en sus canciones. Al final. Dando un mensajito. Ahí están. Por todos y cada una de las personas que se han ido en este mundo de una manera bien justa, los chicos por tener la idea que hay en este planeta. Esperando que esta canción sea curita para un dolor inexplicable. El corazón, Gerardo Torres y Ángel Casas. Es Jera y Santa Fe, ¿no? Jera y Santa Fe. A ver, impresiones. ¿Qué tal te pareció? Me gustó. Canción, mensaje, no sé, lo que quieras. Me gustó y me gustó cómo lo manejaron porque siento que cuando se meten en estos temas, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. Y no sé, creo que me agrada cómo lo hicieron ellos porque no es nada más como colgarse de, sino creo que sí hay un mensaje atrás y como que sí es... Y exponerlo también ellos que tienen mucha difusión. Exactamente, exactamente eso. O sea, sí, sí lo siento como esto es lo que yo puedo hacer desde donde estoy. Y lo hago y me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. La letra está muy buena. Creo que en esa canción me quedó más, o sea, como que estaba más al pendiente de lo que estaban diciendo en sí que del beat, aunque es bueno. Como que me enfoqué más en eso y en el video porque también el video abarcó como diferentes historias, no nada más una y también eso me gustó mucho. Sí, tenía como dos o tres, ¿no? Yo conté tres. Ajá, ok. Sí, sí, yo como te dije, ya lo había escuchado, no me acordé exactamente de toda la letra y ahorita, o sea, entiendo más, entiendo más qué onda con la letra, o sea, está explícita y está bien hecha para mí. Eso, también me gusta eso, que es como bien directa, pues no se anda con rodeos, con cosas. Exacto. Muy directa, me gusta eso también. Y pues nada, ¿algo más que decir? Eso es todo. Pues eso es todo por el video. Dejen su like, suscríbanse, sus comentarios, ¿qué les parece a ustedes esta rolita? Recomiéndenos más de Santa Fe Clan, de Jera MX, nos gustan. Nada más, recomiéndenos. Exacto. Y pues nada, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, a ver nuestras demás reacciones y esperar más reacciones. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós.